Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. La conversación de estos 10 Saiyajin también llamó la atención de los luchadores Z. Los guerreros Z sabían sobre el dragón malvado y también conocían muy bien el paradero de Broly, que fue enviado por Loruiz a otros universos. Ahora que escuchan la noticia de Broly, los luchadores Z quedan en shock. Broly penetró directamente en el equipo más fuerte del décimo universo. ¿Es necesario ser tan exagerado? Y del lado de San Wukong, estaba sentado a la mesa comiendo y bebiendo, y cuando escuchó la conversación del maestro, miró a Vegeta. ¿El equipo más fuerte que ha atravesado el undécimo universo? ¿Son tan débiles las personas del universo undécimo? Vegeta negó con la cabeza. Todas estas son noticias del clan, y no las he visto con mis propios ojos, ¿cómo sé la fuerza del décimo universo? Sentado en la misma mesa, Waze dejó el cuchillo y el tenedor que tenía en la mano. No, la fuerza del undécimo universo no es débil, sino muy fuerte. Beerus dejó de comer y beber y también habló. Si fuera antes, nuestro universo definitivamente no estaría calificado para chocar con el undécimo universo. ¡Bum! Al escuchar las palabras del dios de la destrucción, los corazones de los guerreros Z se llenaron de olas turbulentas. ¿El universo en el que se encuentran no está calificado para chocar con el undécimo universo? Y ahora Broly ha penetrado directamente en el equipo más fuerte del undécimo universo, este Broly. Vegeta miró a Beerus, Lord Beerus, ¿el undécimo universo es realmente tan poderoso? Beerus solo quería hablar, pero Waze habló primero. Hay un equipo en el undécimo universo llamado Prideteam, y cada miembro en él es la principal potencia del undécimo universo. Si San Wukong, Vegeta y tú no hace un movimiento, absolutamente nadie en tu clan Saiyan puede vencer a ninguno de sus miembros, incluso si están fusionados. Goyun. Vegeta tragó. Hay gente fuera del mundo y hay un cielo fuera del cielo. Finalmente se dio cuenta de lo que había dicho Vis. Realmente no sé de qué equipo habla Waze. Beerus luego habló. Pero hay un mortal en el universo 11 que es poderoso y aterrador. Pero ¿qué tan fuerte? Son Goku, Vegeta, Douglas y Son Gohan miraron hacia arriba. El nombre de esa persona es Hidlian, y su poder puro ha alcanzado la cima de la cuarta capa del reino de Dios. Dijo Beerus a la ligera. A nivel mortal, ser capaz de cultivar fuerza a este nivel es una existencia muy aterradora incluso a los ojos de Beerus. Es extraño que este sentimiento inexplicable haya ocurrido dos veces hoy. La primera vez fue cuando me enfrenté a Vidili. La segunda vez fue para escuchar el nombre de Hidlian. Son Gohan rápidamente calmó la sangre caliente en su cuerpo, y cuando llegara el momento, le gustaría ver qué tenía de especial este Hidlian. El pico de la cuarta capa de poder en el reino de los dioses. Son Wukong y Vegeta se acercaron el uno al otro y ambos vieron la mirada de sorpresa en los ojos del otro. Este nivel de poder requiere que se fusionen para lograrlo. En la mesa, Douglas miró a San Wukong y Vegeta y dijo con una sonrisa. ¿Es muy fuerte el poder de la cuarta capa del reino de Dios? Aún no he sido derrotado por mi Broly. San Wukong y Vegeta se volvieron a mirar y las comisuras de sus bocas se movieron levemente. Sepa que su Broly es increíble. Con ustedes los Saiyajin esta vez, esos dragones malvados están destinados a no poder causar ningún revuelo. Beerus habló y empezó a comer y beber de nuevo. Mientras los Saiyajin hablaban de Broly esta vez, el tema de este banquete casi giró en torno a Broly. Mientras lamentaba el poder del malvado dragón, el guerrero Z también se sorprendió por la fuerza del clan Saiyajin. Con respecto al concepto del universo del rey completo, Warrior Z lo aprendió desde el principio de San Wukong. Ahora la reputación del clan Saiyajin ha resonado en todo el universo del rey. Después de media hora, la conversación continuó, pero esta vez el tema ya no era sobre el malvado hermano dragón y Broly, sino sobre Douglas. San Gohan se quedó completamente sin palabras y dejó de molestar a Glass, así que se levantó. Douglas también salió de la habitación, y cuando salieron de la mansión, vieron a una niña con una doble cola de caballo parada en la puerta, también estaba vestida con un traje deportivo, linda pero atrevida. San Gohan no pudo evitar perder un poco la cabeza y sus ojos se desviaron. Compañero Vidili, ¿por qué viniste tan temprano? Son solo las 6 de la mañana y apenas amanece. Me temo que te arrepentirás, así que tengo prisa por ir a verte. Vidili habló muy sin rodeos. Pero estaba un poco confundida. Es San Gohan quien le pidió que fuera a la casa de Bulma ayer para buscarlo, pero Bulma es la hija del Dr. Bribes, ¿ese San Gohan todavía tiene algo que ver con el Dr. Bribes? De lo contrario, ¿cómo se le podría permitir hacerlo? Ven aquí. Mirando a la chica en la puerta, San Gohan se quedó sin palabras, parecía un mentiroso. Hermano Gohan, vamos a desayunar primero, tengo hambre, afirmó Douglas. Bueno, Vidili, vamos a desayunar. Desayuna primero y luego te enseñaré la técnica de la danza aérea después de comer. San Gohan dio un paso adelante e hizo un gesto de abrazo hacia Vidili. Vidili estaba atónita, y justo cuando quería preguntarle a San Gohan qué estaba haciendo, San Gohan ya había volado hacia el cielo con ella en sus brazos. Y Douglas también volaba junto a él. Esta es la primera vez que Vidili vuela en el cielo así, y la brisa libre sopla en su cara, que cómoda. Vidili estaba muy emocionada, con San Gohan enseñándole, definitivamente podrá aprender este truco para entonces. Al mismo tiempo, pronto descubrió por qué San Gohan la sostenía y volaba hacia el cielo. Resulta que la doctora La Mansión de Bribes es tan grande que ocupa una décima parte de la ciudad de la capital occidental. Que parques de atracciones, zoológicos, campos de golf, los nueve patios completos. No es de extrañar que necesite volar. Si caminas hasta el restaurante por dentro, definitivamente te llevará mucho tiempo. Entra al lujoso restaurante. Los tres pequeños se sentaron en las sillas, y Vidili tragó saliva y preguntó. ¿San Gohan-san, es esta tu casa? No, mi casa está al otro lado de la montaña Baosi, y esta es la casa de Douglas. Son Gohan señaló a su pequeño líder. En ese momento, Douglas estaba sentado a un lado bebiendo leche, todavía sosteniendo el panecillo que le había traído el sirviente. Douglas miró a Vidili, su voz era muy infantil. ¿Por qué me miras así? Come rápido, y deja que el hermano Gohan te enseñe a bailar en el aire después de comer. Mocoso, por aquí, esta es tu casa. Los ojos de Vidili se abrieron como platos. ¿Preguntas? Esta es la casa del Dr. Bribes, estás. Bribes es mi abuelo, Tais es mi madre, Bulma es mi tía. De hecho, Douglas también quería decir que Loruys era su padre, Broly era su buen amigo, Beerus, el rey del mundo, y Waze eran sus amos. Sin mencionar que esta mansión pertenece a su familia, incluso el séptimo universo es su familia. De hecho, se puede decir que Douglas es una colección de miles de favoritos. Él es el príncipe del séptimo universo. Vidili sostuvo su cabecita. Déjame reducir la velocidad. En este momento, Vidili estaba muy sorprendida, no esperaba que este pequeño niño que había estado siguiendo a Sandoan tuviera esa identidad. Pequeño maestro, el desayuno de usted y sus compañeros ya está servido, disfrútelo lentamente. La criada terminó el desayuno y luego se retiró del comedor, dejando solo a Douglas y los tres niños pequeños en el comedor. Douglas empujó el desayuno que le había traído su sirviente frente a Vidili. Cómelo rápido, de lo contrario no sabrá bien si está frío. Vidili recuperó sus sentimientos, pero la forma en que miró a Douglas cambió ligeramente. Waze sonrió. Si fueran otros Saiyajin, esta batalla definitivamente no sería un gran espectáculo, pero esta persona es San Goan, el talento de San Goan también es terriblemente aterrador y su batalla es muy interesante. San Goan fue muy temprano, Beerus y Wei sabían que este pequeño no era simple. En cierto modo, el talento de San Goan es incluso más fuerte que el de San Wukong. Y Vegeta también sabía esto, realmente no esperaba que el clan Saiyan no era más que Luis, Douglas, Broly, el rey mono y él mismo. Habrá un tipo tan aterrador. Especialmente porque esta persona todavía es el hijo de San Wukong. La idea de que los hijos del rey mono y Luis sean tan fuerte hace que Vegeta se sienta muy incómodo. Afortunadamente, su hijo también nació, y él nació con 100,000 de poder de combate. Todos esperan con ansias este enfrentamiento, Vegeta ha desaparecido y tiene que contarle la noticia a San Wukong. Después de un tiempo, Douglas se vistió con el traje de batalla característico de Saiyan, y en lugar de irse a dormir, bromeó con Trunks en el patio. Todos no preguntaron más, todos estaban esperando a que San Goan terminara de enseñarle a Vidili. Pronto. Una fuerza de 80,000 poderes de combate brotó. En la distancia, y todos sabían que debía ser San Goan quien le dio a Vidili el fruto espiritual. Debido a que Bulma y Taiji se los habían comido, conocieron este repentino aliento. Media hora después. Vegeta llevó a San Wukong al patio y Douglas también sabía por qué San Wukong estaba aquí, por lo que voló directamente hacia el cielo. Todos se miraron y se elevaron en el aire, siguiendo de cerca a Douglas. Ven al campo de golf. Una niña pequeña se tambalea en el aire, obviamente apenas capaz de controlar su ki. San Goan observaba desde el césped y de repente vio a un grupo de personas volando en el cielo, lideradas por el niño que todavía vestía un uniforme de combate. Pequeño bastardo. San Goan no podía llorar ni reír, por supuesto que sabía lo que hacían otras personas, debe estar viendo un programa. Vidili aterrizó en el suelo y se preguntó. Goan, ¿por qué están todos aquí? San Goan dijo impotente. Todos están viendo cómo me golpean. ¿Eh? En los ojos de Vidili brillaron dos grandes signos de interrogación. En ese momento, Douglas aterrizaron en el suelo. Douglas resopló. Hermano Goan, está bien, voy a vencerte. Vidili no sabía por qué y se apresuró a decir. Douglas, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Vas a pelear con Goan? No es bueno pelear. San Goan se paró frente a Vidili y dijo sin lágrimas. Douglas, ¿no puedes pelear? No, soy el líder de los Saiyajin, quiero preocuparme por la fuerza del clan, quiero ver qué tan fuerte es Goan ahora. El pequeño miró fijamente a San Goan y habló en tono serio. Bueno. Después de hablar, los ojos de San Goan de repente se volvieron agudos. Los dos niños estaban juntos y, de repente, un violento huracán los rodeó. Tais se apresuró a llevarse a Vidili y Vis instaló un escudo de energía para que los dos pequeños lucharan y volaran la tierra. Tais llevó a Vidili a la distancia, y cuando vio que San Goan iba a pelear con Douglas, inmediatamente se puso ansiosa. Tía Tais, ¿por qué Douglas está peleando con Goan? Tais bromeó. Vidili, ¿estás preocupada por tu pequeño novio? Vidili se sonrojó instantáneamente cuando se le preguntó. ¿Por qué la madre de Douglas es igual a Douglas? Bulma miró, se tapó la boca y sonrió. Vidili-san, no te preocupes, Goan estará bien. Al ver las expresiones relajadas de todos, Vidili no se preocupó. Vegeta ignoró a Vidili, miró a San Wukong y dijo. Kakaroto, ¿qué tan fuerte es tu hijo ahora? San Wukong negó con la cabeza. No lo sé muy bien, Goan no ha expuesto su fuerza este año. Hace un año, San Wukong y Vegeta regresaron del cultivo del reino celestial, y en ese momento, el poder normal de San Goan tenía 50 millones de poder de combate. Incluso si San Wukong es el padre de San Goan, nunca ha visto el verdadero poder de San Goan. Incluso cuántos reyes monos pueden transformarse, él no lo sabe. ¿Ni siquiera lo sabes? Vegeta frunció el seño. Weiss a un lado habló. Goan definitivamente podrá transformarse en Super Saiyan II, pero en cuanto a Super 3, no lo sé. San Wukong mostró una expresión de sorpresa. ¿Goan realmente puede transformarse en un estado Super 2? Tu padre ni siquiera conoce la fuerza de su propio hijo, es suficiente para fallar. Vegeta frunció los labios y se burló. San Wukong sonrió inocentemente, realmente no lo sabía. Beerus miró a los dos niños frente a él y dijo a la ligera. Está bien, si quieres saber qué tan fuerte es el poder de Goan, lo sabrás de inmediato, están listos para pelear. Hay muy pocos Saiyajin que puedan ser reconocidos por Beerus, y Son Goan es uno de ellos. Al escuchar las palabras de Beerus, el rey mono, Vegeta, Tais, Bulma, Vidri y otros miraron hacia adelante. Adelante. Dos niños se enfrentaron. Uno tiene unos 7 años y el otro unos 10 años. De repente. Dos niños atacan juntos. Los puños chocan. El centro de la colisión estalló con una luz brillante. Auge. El suelo se hizo añicos y el espacio tembló. Estas dos fuerzas son muy aterradoras, pero afortunadamente, con el escudo de energía colocado por Waze, solo el campo de golf fue destruido y no le pasó nada al mundo exterior. Sintiendo el poder de los dos niños, los ojos de Vegeta se abrieron. Está bien, es increíble, su fuerza es incluso más fuerte que la mía. No esperaba que Goan me superara, es tan fuerte. San Wukong estaba tan emocionado que su cuerpo seguía temblando. Los dos han estado en la tierra desde que regresaron del reino celestial, y su fuerza también ha comenzado a cultivarse nuevamente. Ahora el poder normal de San Wukong. 800 millones de poder de combate. Vegeta. 700 millones de combate poder, poder. Waze asintió. Sé que Goan no es simple, ha cultivado el poder normal a mil millones de poder de combate a una edad temprana, parece que el potencial en su cuerpo se ha desarrollado mucho. Mil millones de combate. Poder. Un año. San Goan ha aumentado su poder de combate 20 veces desde los 50 millones normales. Este pequeño supera directamente a Son Goku y Vegeta. ¿Es una exageración? No. No es una exageración en absoluto. Debes saber que San Goan es el guerrero Z más fuerte en un solo cuerpo, y su potencial es incluso más fuerte que el de San Wukong. Al igual que en el anime del capítulo San Wukong solo llevó a San Goan a la casa del tiempo del espíritu durante más de un día, y San Goan pasó directamente del estado normal al estado super 2. Aunque se dice que el super segundo estado en la casa del tiempo espiritual es solo por un momento, no es exagerado decir que San Goan se ha convertido en el guerrero más fuerte en ese momento. Y San Goan tiene unos 9 años en el capítulo de Sao, casi. El San Goan de hoy tiene solo 10 años, y los dos tienen básicamente la misma edad, y esta etapa pertenece a la etapa de explosión potencial de San Goan. Un día en el mundo exterior equivale a un año en la casa del tiempo espiritual. También le tomó más de un año a San Goan aumentar su fuerza 20 veces, lo cual no es una exageración. Es más, el rey mono de hoy, Big lo ha tomado desde que era un niño, Big es un padrino competente, que camino ha recorrido el rey mono, Big se llevará a Mono Goan nuevamente. Sigue a los Turkle Immortals para cultivar. Sube a Karin. Guiado por Bobo. El San Goan de hoy, su base en artes marciales es incluso más sólida que en el anime. En la etapa de explosión potencial, solo aumenta el poder de combate 20 veces en un año, y San Goan no aumenta 50 veces, ni siquiera 100 veces, lo que se considera un momento para salvar las apariencias para Vegeta. ¿Por qué poner cara a Vegeta? Porque Vegeta es el segundo en el milenio. Este pequeño es realmente terrible. Beerus miró de cerca a San Goan frente a él. No esperaba que Goan fuera tan fuerte. Tais y Bulma están realmente felices por San Goan. Y los hermosos ojos de Virili se volvieron cada vez más brillantes, y la pequeña figura de Goan comenzó a tallarse en lo más profundo de su corazón. Es realmente digno de mi hermano Goan, que fuerte. ¿Fuerte? No, soy mucho peor que tú. Dentro del escudo de energía, San Goan y Douglas retiraron sus puños al mismo tiempo, y al segundo siguiente se enredaron. Los dos pequeños comenzaron a chocar físicamente. Golpe. Golpe con el codo. Patada en la rodilla. Una serie de colisiones. La onda de colisión desató una ola tormentosa de Ki, que se extendió en todas direcciones y finalmente golpeó el escudo de energía. Bang. Bang. La poderosa colisión fue como si fuera a punto de romper el escudo de energía, y Tais, Bulma y Virili, que estaban parados fuera del escudo de energía, se sobresaltaron. Afortunadamente, el escudo de energía no es nada en absoluto. La batalla interna continúa y ha llegado a un estado candente. Una luz blanca brilló en el cielo, como un rayo, y apareció instantáneamente detrás de San Goan. La reacción de San Goan fue muy exagerada e instantáneamente sintió las acciones de Douglas, y cuando Douglas golpeó, dio un paso adelante y el ataque de Douglas falló instantáneamente. Es el turno de San Goan de contraatacar. San Goan se dio la vuelta rápidamente, simplemente se movió con sus pasos y de repente aparecieron innumerables fantasmas a su alrededor. Silbido. 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 Cada ilusión era tan real que todos atacaron. Pero la reacción de Douglas también fue extremadamente aterradora, ignoró a los otros fantasmas y corrió hacia adelante. Este es el verdadero cuerpo de San Goan que ha sido encontrado. Perforar. Estallido. Dos puños vuelven a chocar. Las consecuencias de la batalla trascendental se extendieron en forma circular, y el campo magnético dentro del escudo de energía estaba tan desordenado que ya no podía estar desordenado. En este momento, incluso el espacio está ligeramente distorsionado. Bueno, es asombroso. Aunque, Vidili no podía ver claramente los movimientos de los dos niños, a juzgar por las fluctuaciones causadas por su colisión. ¿Es esta la descendencia de los guerreros rubios? No. Uno de ellos es el líder de las guerreras rubias. En ese momento, sin mencionar que Vidili se sorprendió, incluso Vegeta era como un fantasma, sus ojos se abrieron. ¿Son realmente dos niños peleando? San Wukong dijo con incredulidad. Los dos reaccionan tan rápido que es como si no necesitaran pensar. Están luchando solo con las reacciones instintivas de su cuerpo. Beerus revisó a San Wukong y luego miró a San Goan. Otro prototipo del Reino de la Libertad. San Wukong ya ha comprendido este reino, y ahora su hijo también ha comprendido el prototipo del Reino de la Libertad. Vez reaccionó, miró en dirección al Templo Celestial y dijo de manera significativa. No es de extrañar la reacción y las habilidades de Goan. ¿Puedo seguir el ritmo de Douglas? Resulta que... Waze no continuó, pero Beerus, San Wukong y Vegeta entendieron lo que quería decir Vez. Fue Bobo quien guió a San Goan. Templo del Reino Celestial. Todo el demonio se sentó en el borde del Templo del Reino Celestial y sonrió, Bobo, Waze te está mirando. Bobo dijo sin expresión. No es que Lord Kwanmo me pidió que le enseñara a San Goan. Resulta que cuando San Wukong y Vegeta entraron a la Torre Dimensional para cultivar, Big llevó a San Goan al Reino Celestial. Entonces, bajo la orden de todo el demonio, Bobo también guió a San Goan, y en los seis años que San Wukong y los dos cultivaron la dimensión, San Goan también fue guiado por Bobo durante cinco años. Kwanmo sonrió y luego dijo con seriedad. El talento de San Goan es realmente muy bueno, debería poder ayudarnos en el futuro. Bobo asintió. ¿Sí? Son Goku, Vegeta, Broly, Douglas, Son Goan, varios de ellos son muy buenos. Límite inferior. Dentro del escudo de energía. Los dos pequeños han estado en un estado normal todo el tiempo y sus batallas se están volviendo cada vez más feroces. Golpe del cielo a la tierra. El viento aúlla. Los cielos están temblando. Es como el fin del mundo. Los reflejos y las habilidades de lucha de San Goan son fuertes, y ni siquiera es inferior a Douglas. Sin embargo. El poder puro de San Goan es aún peor que el de Douglas después de todo. Debes saber que aún hace un año, el poder normal de Douglas tenía dos mil millones de poder de combate. Después de la batalla en el cuartel general de la patrulla galáctica, Douglas logró pasar al estado Super 3, y su poder de apogeo alcanzó la primera capa del Reino de Dios. Diez minutos después. San Goan el cuerpo todavía está herido. Fuera del escudo de energía, Vidili vio que San Goan estaba herido y sus ojos se pusieron rojos al instante. Tais frotó el cerebro de Vidili y lo consoló. Está bien, las lesiones son algo común en su raza, no te preocupes, Douglas no lastimará a Goan. San Wukong también miró a Vidili y dijo con una sonrisa. Vidili, también debes saber algo sobre nuestra raza de Goan, somos una nación luchadora y habrá bajas en la batalla, lo cual es inevitable. Además, como dijo Tais, Douglas es nuestro líder y no lastimará a Goan, pero no te preocupes. Al escuchar las palabras de San Wukong, Vidili exhaló un suspiro de alivio. Dentro del escudo de energía, Douglas golpeó a San Goan contra el suelo de un solo golpe, flotó en el vacío y dijo con una sonrisa. Hermano Goan, usa todas tus fuerzas, de lo contrario, serás derrotado por mí. El suelo ya se había vuelto escaso, y San Goan se levantó de un montón de escombros y se sacudió el polvo del cuerpo. San Goan miró la pequeña figura en el cielo y dijo impotente. Efectivamente, el líder todavía es fuerte. Desde que era un niño, su madre le inculcó la idea de que su propia fuerza es la última palabra, y nunca ha disminuido su cultivo a lo largo de los años. Pero frente al líder del clan, incluso en la etapa de posible explosión, todavía no puede derrotar a la otra parte. ¿Qué hijo del tío Luis? San Goan afirmó interiormente, y luego sus ojos se volvieron agudos. Sí sí sí. Los iones ionizados que estaban libres en el vacío comenzaron a juntarse, formando arcos plateados de electricidad. Douglas entrecerró los ojos, sabía que su hermano Goan iba a usar todas sus fuerzas. Cepillar. Cepillar. El aura blanca en el cuerpo de San Goan cambió repentinamente y se volvió amarillo dorado. Goanel. Al ver esto, Bidili se quedó estupefacta. Tais explicó. Esta es la transformación de su clan Saiyajin, y cuando Goan consigue que su cabello se vuelva rubio. Es. Un guerrero rubio. Afirmó Bidili para sí misma. Vegeta ni siquiera miró a Bidili, sus ojos se mantuvieron en San Goan. Kakaroto, ¿crees que Goan puede transformarse en ese estado? San Wukong frunció el seño y reflexionó por un momento. Solo puedes transformarte en un Super 2. Vegeta quedó atónito por un momento, giró la cabeza y se preguntó. El talento de Goan es tan aterrador, ¿no crees que puede transformarse en un estado Super 3? Al ser observado por Vegeta, San Wukong analizó con mucha calma. Señor Bobo dijo una vez que la transformación de nuestro clan Saiyajin depende del grado de sublimación de la sangre, Goan tiene solo 10 años y no debería poder transformarse en un Super 3. Vegeta miró a Bidili nuevamente y le preguntó. Señor Bidili, ¿es verdad lo que dijo Kakaroto? Waze interpretó a San Wukong, luego a San Goan dentro del escudo de energía, y sacudió la cabeza. Solo sé que Goan no tiene problema en transformarse en un Super 2, pero puede transformarse en un Super 3. SHHH. Todos se quedaron sin aliento. Beerus también se sorprendió. Whis es un ángel. Incluso él no puede ver a través de San Goan, esto. Cuando todos se sorprendieron, San Goan dentro del escudo de energía finalmente cambió. CHICHARRÓN. Los arcos alrededor de San Goan se volvieron cada vez más violentos, sus ojos eran extremadamente agudos y los bordes y esquinas de su carita se volvieron resueltos. AUGE. Las abrumadoras olas de aire estallaron alrededor de San Goan y, en un instante, el polvo en el suelo nubló por completo la visión de todos. Nadie puede ver lo que sucede dentro del escudo de energía. Solo entonces todos vieron lo que estaba pasando dentro. En ese momento, San Goan estaba parado en el suelo y miró hacia el cielo, y el cabello de San Goan se volvió rubio. Pero las cejas siguen ahí. El pelo rubio tampoco ha crecido más. Solo dos flequillos flotan delante de tu frente. Super 2 estados. Pobre de mí. Al ver esto, de alguna manera, todos parecían estar un poco decepcionados y emocionados uno tras otro. En realidad, no es de extrañar que todos sean así, lo principal es que Goan llama demasiado la atención en esta batalla. Conciencia de combate, reflejos, habilidades. Seguir el ritmo de Douglas en todos los sentidos. Debes saber que Douglas es el hijo de Luis, el rey del mundo y Waze le han enseñado desde que era un niño, y el compañero de entrenamiento también es una potencia superior como Broly. Ya es una gran sorpresa que San Goan pueda jugar así con Douglas. En el momento de la transformación, Waze también dijo que no podía ver a través de San Goan, por lo que las esperanzas de todos para San Goan eran muy altas. En el cielo, la onda de Kigong Azul como un dragón se precipitó hacia la posición de Douglas, la boca de Douglas se movió ligeramente y luego apareció un aura destructiva en el cuerpo de Douglas. Puntos de luz violeta condensados. Auge. El Kigong de la secta tortuga de San Goan fue tocado por puntos de luz púrpura e instantáneamente se convirtió en una pequeña luz de estrella, disipándose en Sumeru. En este momento, el silencio circundante era aterrador. Pronto, el exterior del escudo de energía hirvió instantáneamente. La voz de Virili tembló. ¿Cuál es el movimiento de Douglas? ¿Por qué desapareció el ataque de Goan? San Wukong dijo con incredulidad. ¿Cómo es esto posible? ¿Douglas realmente entendió las reglas de romper? Vegetta saltó emocionado. Ja ja ja, el líder de mi clan Saiyajin es demasiado fuerte, Kakaroto, tu hijo todavía está muy atrás. Las comisuras de la boca de Beerus se curvaron levemente. Mi Douglas es invencible en el mundo. Wei se tapó la boca y se rió. En realidad, cuando Douglas estaba destruyendo el reino de Dios, entendió las reglas de destrucción y las cultivó hasta el primer nivel. Aunque el ataque de San Goan también es muy bueno, incluso si es la primera capa de romper las reglas, no es algo a lo que San Goan pueda resistirse. Es más, incluso si no tiene que romper las reglas, Douglas puede usar poder puro para bloquear el movimiento de San Goan. Después de todo, todavía hay una brecha en la fuerza, Douglas en realidad puso agua del Océano Pacífico en esta batalla. El exterior del escudo de energía está hirviendo, pero el interior está muy silencioso. En el cielo, San Goan volvió en sí y frunció el seño. ¿Rompiendo las reglas? Douglas Bolo ya sintió. No esperaba que el hermano Goan supiera cómo romper las reglas. San Goan sonrió con amargura. Es realmente digno del hijo del tío Luis, Douglas, eres demasiado fuerte, el hermano Goan no es tu oponente. Por supuesto, San Goan también sabe que las reglas no son las más fuertes cuando una fuerza rompe diez mil leyes, solo la fuerza del poder puro es realmente poderosa. San Goan sabía que en su nivel actual, no podía ignorar las reglas de destrucción, y también sabía que en esta batalla, de hecho, Douglas se lo había permitido. El poder del reino divino no es algo a lo que la gente común pueda resistir. No, el hermano Goan también es muy fuerte. Douglas se acercó para ayudar a San Goan y los dos descendieron lentamente del cielo. En ese momento, el campo de golf en el suelo había desaparecido hacía mucho tiempo y allí solo había un montón de tierra en polvo. Se abrió el escudo de energía y Bis primero se recuperó de las heridas de los dos pequeños y luego restauró el campo de golf a su estado original. San Woo como sostuvo a su hijo en sus brazos y lo consoló. Goan, ya eres muy fuerte, gane o pierda, antes de terminar de hablar, San Goan tocó a su padre y le dijo impotente. Papá, estoy bien. No es una pena perder contra Douglas, además, ni siquiera puedes vencerme. Y Vegeta ignoró directamente las palabras de San Goan, tomó a Douglas y dijo emocionado. Jaja, Douglas, realmente no decepcionaste a tu tío pequeño, eres el más fuerte que existe entre la segunda generación de Saiyajin. Douglas fue retenido, escuchó las palabras de Vegeta y no pudo evitar murmurar. La segunda generación de Saiyajin. Terribó a Douglas directamente, tiró de San Woo con y desapareció en su lugar. Lo principal es que estos dos pequeños bastardos son demasiado molestos. Van a cultivar y cuando llegue el momento encontrarán el camino de regreso al campo. El cerebro de Douglas colapsó instantáneamente, volvió en sí y tragó saliva. ¿Qué dijiste? Goan y yo vamos a ser los terminadores de los males de la ciudad, ¿quieres unirnos? Ser el exterminador de los males de la ciudad, esto es lo que ella sueña. Especialmente después de comer el fruto espiritual que le dio Goan, su fuerza superó los 80.000 de poder de combate. 80.000 de poder de combate, según Douglas, este poder ya puede considerarse como un maestro del universo. No, no, tú y el hermano Goan, voy a volver a buscar a mi madre. Douglas salió de la puerta de la escuela con una expresión asustada, y su comportamiento desconcertó a Son Goan y a los demás. Big Dilly dijo impotente, dado que Douglas no está dispuesto, castigaremos los pecados de Xidu. Los ojos de San Goan se emocionaron. Está bien. Los dos niños desaparecieron tras taparse la cara en un rincón. En el cielo, en dirección a la casa de Tais, Douglas volvía de vez en cuando para ver si su hermano Son Goan lo había alcanzado. Douglas exhaló un suspiro de alivio y luego se dijo a sí mismo, no esperaba que lo que decía papá fuera verdad. Resulta que cuando Lewis llevó a Douglas a jugar al reino oscuro, Lewis le contó a Douglas muchas cosas interesantes. Entre ellas, Lewis dijo que el hijo del rey mono puede ser el enemigo del pecado urbano en el futuro. En ese momento, Douglas no conocía a Son Goan en absoluto, por lo que no entendió lo que su padre quería decir. Pero los eventos de hoy le recordaron a Douglas lo que su padre había dicho. Soy un líder Saiyajin, ¿qué tipo de némesis quiero ser? Ser, ¿cuál es la diferencia entre eso y correr desnudo por la calle? Douglas se apresuró a salir del lugar, temiendo que su hermano Goan lo alcanzara y lo persiguiera. La vía láctea del norte, un planeta azul, está llena de ríos glaciares. Uno de los grandes icebergs explotó y una pequeña figura salió de él. Este hombre no era otro que Fraser. Fraser se acercó al rey kurdo e hizo un gesto elegante. El padre, he cultivado. El rey kurdo miró a Fraser de arriba a abajo y no pudo evitar decir. Fraser, ¿qué tan fuerte eres ahora? Meg y Gula junto a él también miraron a Fraser de cerca, pueden ver lo mucho que Fraser se ha cultivado durante el último año. Entonces tenían curiosidad por saber hasta dónde había aumentado el poder de Fraser. Fraser. Especialmente Gula, él es muy consciente del talento de Fraser, y si Fraser se cultiva en serio. A diferencia de Guya, Meg no cree que haya nada sobre Friesa, y él es la persona más poderosa y parentosa del clan demonio congelado. Al escuchar las palabras del rey kurdo, Fraser se miró las manos. ¿Fuerza? No lo sé, pero destruir el clan Saiyajin no debería ser un problema, como derrotar a Beerus, el rey kurdo agitó las manos. Y, luego dijo emocionado, ya que dijiste que puedes destruir la raza Saiyajin, regresemos, al universo. Los ojos de Guya estaban extremadamente fríos y sonrió con maldad. El universo también debería volver a manos de nuestro clan demonio congelado. Meg frunció los labios, obviamente desdeñosa hacia Fraser y Guya, él miró al rey kurdo. Padre, vámonos, es suficiente tenerme. En este momento, no había muchos Saiyajin fuertes, porque los fuertes como Broly, Bardock, Raditz y Teodores fueron enviados a otros universos. Ante el impacto del clan demonio congelado, estos más de 10,000 Saiyajin no pudieron resistirlo en absoluto. Miles de Saiyajin murieron en unos segundos, y ahora el cuartel general de la patrulla galáctica es como un infierno Rosen, y la imagen es extremadamente sangrienta. Afortunadamente, los Saiyajin finalmente encontraron la oportunidad de fusionarse, y más de 2,000 guerreros de fusión aparecieron en un instante y, además, se crearon más de 300 dioses Super Saiyan. Auge. En este momento, el cielo está lleno de guerreros de fusión y dioses Super Saiyan, y esos guerreros de fusión han llegado al estado Super 2, e incluso hay dos guerreros de fusión que han llegado al estado Super 3. El poder de estos dos Super 3 Saiyajin. 35. Mil millones de poder de combate. El poder de otros guerreros de fusión. 7. Mil millones de poder de combate. El poder del dios Super Saiyan. 4 mil millones de poder de combate. Oh oh oh. Al ver al Saiyajin en el cielo, Frezer se rió y luego dijo en un tono frío. No esperaba que ustedes, los Saiyajin, tuvieran movimientos tan extraños. Gula. Se mantuvo al lado de Frezer, juntó las manos y dijo. La fuerza también es muy buena, no es de extrañar que hayas podido matarnos en primer lugar. Meg sonrió con desdén. ¿Es este tipo de poder muy fuerte? Frezer volvió la cabeza y miró a Meg con frialdad. El temperamento de Gullaya era muy irascible, ¿cómo podía soportar tal burla de Meg? Bajó las manos entrelazadas, listo. Para transformarme en la forma definitiva. Voy a pelear contigo y luego pelear, ahora borraré a los Saiyajin primero. El rey Kur también está sin palabras sobre el personaje de Meg, no puede realmente ver. ¿El potencial de Frezer? Las palabras del rey kurdo, Frezer y Gula dejaron de lado la intención asesina en sus cuerpos, en cuanto a Meg, solo sintió que Frezer y los demás le tenían miedo, y ya no se burló de Frezer y de ellos. Entonces. Dale. Todo para mí, y debo arrastrarlo hasta que Douglas y ellos regresen. En algún momento, el rey Vegeta voló de regreso al cielo y su herida abdominal se recuperó. ¿No estás muerto? El rey kurdo no pudo evitar quedarse atónito cuando vio la figura del rey Vegeta. Pronto recordó que se trataba de cómo el rey Vegeta se había recuperado de sus graves heridas. Es la razón para comer un frijol milagroso. Frezer y Gula hablaron, aparentemente recordando el pasado. Al escuchar la orden del rey Vegeta, los más de dos mil guerreros de fusión y los más de trescientos dioses Super Saiyan atravesaron el cielo y atacaron a los cuatro de Frezer. Ja ja ja, no crees que podrás vencernos una vez que estés fusionado. Frezer corrió hacia ellos. Y el rey kurdo, Gula y Meg los recibieron. Auge. Cuatro clan demonio congelado estallaron con un poder incomparable, y el planeta donde se encuentra el cuartel general de la patrulla galáctica ya no puede soportar una explosión instantánea. Afortunadamente, el clan Saiyan puede sobrevivir en el vacío, y el clan Frozen Demon también puede sobrevivir en el vacío. Las dos razas finalmente han estallado en el cielo estrellado para luchar contra sus rivales. Waze. La capital occidental de la Tierra. En la finca de la familia Bulma, Waze estaba acostado en una silla de playa cuando de repente escuchó algo y saltó de la silla de playa. Beerus, por su parte, estaba desconcertado. ¿Qué pasa? Waze se volvió hacia Beerus y dijo enojado. Son esos tipos de Frezer. ¿Quieres decir que Frezer y los demás fueron a la sede de la patrulla galáctica? Los ojos de Beerus se abrieron como platos. Así es. Entonces, ¿por qué no te das prisa y llamas a San Wukong, Vegeta y a ellos? Si el clan Saiyajin se ha ido debido a esto, Lois y Douglas no me culparán. San Wukong y Vegeta. Han estado en Spirit Time House durante tres días, y es posible que no puedan salir por un tiempo. Broly no está aquí, Lois no está aquí, ¿qué pasa con los Saiyajin? ¿Dejé que este dios de la destrucción lo hiciera él mismo? Beerus se mostró un poco reacio. Después de todo, defender a los demás es muy inconsistente con su personalidad. Waze no tuvo más remedio que hablar. Deja ir a Douglas y San Gohan. Sí, sí, ambos están casi en el primer nivel del reino de Dios, y deberían poder lidiar con Frezer y ellos, ¿qué pasa con Douglas y ellos? Echaré un vistazo. Waze agitó su bastón y de repente apareció una imagen en el aire. La imagen muestra a San Gohan y Vidri con sus cáritas y haciendo bailes extremadamente feos frente a delincuentes urbanos. Y Douglas se escondió en un rincón, tapándose la boquita de vez en cuando y riéndose disimuladamente, como si le divirtiera ver las acciones de los dos San Gohan. Punto 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 punto. Al ver esta escena, Beerus y los dos tenían líneas negras en sus caras. Beerus se quedó sin palabras. ¿Qué están haciendo estos tres pequeños fantasmas? Vid no pudo evitar sonreír. ¿Quién sabe? Beerus habló apresuradamente. Está bien, apúrate y envíalos a los dos de regreso al cuartel general de la patrulla galáctica. Waze volvió a saludar y San Gohan y Douglas en la imagen quedaron instantáneamente envueltos en una serpentina de colores y luego desaparecieron en un instante. Además, resucitaremos. El rey Vegeta movió su mirada hacia el frente, y su voz era extremadamente firme. Ven, la gloria de la nación luchadora es defendida por nosotros, incluso si vamos a morir, no podemos. Retírate. Solo quedan unos pocos cientos de Saiyajin entre las decenas de miles de Saiyajin, y esta batalla es extremadamente feroz, y los Saiyajin restantes han estallado uno tras otro. La gloria de los Saiyajin está custodiada por ellos. Ambos lados están acumulando fuerza, la batalla de viejos enemigos ha llegado a su fin. En este momento, Friesa ha desbloqueado la tercera forma. Es decir, el estado supremo de Friesa, poder de combate. 600 mil millones de poder de combate. Mech también ha desbloqueado tres formas, poder. 400 mil millones. De poder de combate. ¿Cómo es posible? Los ojos de Mech se abrieron y él también los abrió tres veces, y el poder en el cuerpo de Friesa lo asustó. Podría ser que el talento de este tipo sea realmente más fuerte que él. Kurdish, Kin y Gula sintieron la opresión de los dos de Friesa, y no pudieron evitar asentir levemente, efectivamente, el talento de Friesa es el más fuerte. ¡No! Esta no es mi verdadera fuerza. Mech apretó los dientes y la mirada del rey kurdo caía sobre él de vez en cuando, y esa mirada lo hacía sentir extremadamente avergonzado, y decidió no ocultar más su poder y continuó desbloqueando la transformación. Un brillo plateado apareció sobre él. Con Mech como centro, un aura plateada se extiende en todas direcciones. ¡Auge! 700.000 millones de explosión de poder de combate. Este poder supera el poder de Friesa y está infinitamente cerca de la primera capa del reino de Dios, pero es una lástima que todavía esté un poco cerca. Mech se ha convertido en un estado plateado. Friesa por un lado frunció el seño, realmente no esperaba que su hermano tuviera tal talento. Pero, ¿de verdad crees que su fuerza actual es su fuerza más fuerte? Es ridículo. Ya que tú puedes continuar desbloqueando transformaciones, yo también puedo. Frieser apretó los puños y gritó. ¡Bum! Como un demonio del infierno, esa aura fría y maligna se extendió por todo el séptimo universo, incluso Verus y Ves, que estaban muy lejos en la Tierra. ¿Cómo es posible? Los ojos de Mech se abrieron, la fuerza vertiginosa de Frieser lo hacía increíble, el estado plateado ya era su estado final, ¿podría su hermano transformarse en un estado plateado como él? No. Era. Una llama dorada que se elevaba sobre el cuerpo de Frieser, y su fuerza alcanzó instantáneamente un punto crítico. Hacer clic. Los grilletes se rompieron. El poder de Frieser alcanzó instantáneamente la primera capa del reino de Dios. Aún no ha terminado. ¡Bum! La llama dorada continuó estallando, y en este momento, Frieser era como un hombre de llamas, bajo tal una aura aterradora, parecía como si el espacio estuviera a punto de quemarse. El poder se precipitó hasta la cima de la primera capa del reino de Dios. Estuve a punto de atravesar la segunda capa del reino de Dios en un solo paso. Una lástima. Incluso un poco, la fuerza de Frieser aún no podía atravesar la segunda capa del reino de Dios después de todo. ¡Goyum! Me tragó, no sabía qué decir. Frieser solo sonrió levemente ante la respuesta de su hermano. Expresión de sorpresa, pero lo dice todo. ¿Cómo puede el talento de este rey ser comparable al tuyo? En el cielo estrellado, el rey Vegeta y su lado también quedaron impactados por el poder de Frieser. El clan demonio congelado es un verdadero enemigo de los Saiyajin. Pero esta debería ser la fuerza más fuerte de Frieser. Vegeta descartó. Si fuera antes, su clan Saiyajin podrían no ser capaz de resistir este tipo de poder, pero era solo el poder de la primera capa del reino de Dios, y él y Bardock podrían también alcanzar este nivel fusionándose, por lo que no tenían que tenerle miedo a Frieser en absoluto. Es una lástima. Bardock no está aquí. Con todas sus fuerzas de ambos lados, Frieser comenzó a eliminar al rey Vegeta. Justo en el momento del momento, una serpentina de colores apareció en el cielo estrellado, y el grupo de luces estaba envuelto en dos niños, ambos con cola. Es el Saiyajin. En ese momento, Song Gohan y Douglas volaron delante de Frieser y los demás. Los ojos de Douglas no tenían ninguna emoción, era como un dios de arriba, desdeñoso de todo. Dime. ¿Cómo quieres morir? Aunque no he vuelto al clan, mi abuelo me decía a menudo, soy un Saiyajin, ¿cómo te metiste con mi clan Saiyajin? La cola de Song Gohan detrás de sus nalgas se movía constantemente y su tono de voz era extremadamente frío, como una bóveda de hielo de las nueve sombras, lo que hacía que la gente se sintiera escalofriante. Las palabras y comportamientos de los dos no parecían niños en absoluto, o esa es la naturaleza de los Saiyajin. Frieser miró a los dos niños pequeños frente a él, giró su cuello e hizo un sonido de click. No es de extrañar que el grupo de monos Saiyajin de antes estuviera tan emocionado de verte venir, resulta que tienes tanto poder. Me tocó a Frieser a su lado y luego miró a Sandohan y a los dos. Una fuerza es casi la misma que la mía, y la otra ciertamente no es superior a Frieser, sin mencionar a mi padre y a mi hermano mayor, ¿son ustedes dos pequeños? ¿Están un poco demasiado confiados? Me respiró hondo y dijo con frialdad. De hecho, tu fuerza no es mala, pero no crees que ustedes dos solos puedan detenernos, ¿verdad? El rey kurdo reprimió el miedo en su corazón y habló. Ustedes dos los bloquean, y Gula y yo iremos a matar a los otros Saiyajin. Tan pronto como las palabras cayeron, el rey kurdo y los dos desaparecieron en un instante, y Frieser y Meg ya estaban frente a Douglas. ¿Puedo detenerte? Ja ja ja, lo que quiero decir es, ¿puedes detenerme? Douglas giró su cuerpo para deshacerse de Frieser, e instantáneamente alcanzó al rey kurdo. El movimiento repentino de Douglas hizo que Frieser no pudiera reaccionar. Tú primero. Mirando al rey kurdo y a Gula, Douglas se quedó inexpresivo y una luz blanca apareció en su mano derecha, juntando el ki en una espada. El vacío brilló con ocho rayos de luz. El rey kurdo y Gula fueron instantáneamente cortados en palos. Ah, una fuerza fuerte penetró en el vacío, y el vacío se sacudió de repente, y el rey kurdo y Gula fueron depuestos en este momento. Imposible. Al ver esto, Frieser y Meg quedaron estupefactos. No es que les importe la vida del rey kurdo, sino que los movimientos de Glass son tan rápidos que no pueden verlo con claridad. Frieser quería ir y salvar al rey kurdo, pero Son Gohan frente a él lo detuvo. Chicos, quédense aquí. La fuerza de Son Gohan es de solo 700 mil millones de poder de combate, mientras que el poder de Frieser tiene el pico de la primera capa del reino de Dios. Está solo frente a Frieser y los dos, pero San Gohan no tiene miedo en absoluto, e incluso tiene un poco. Emocionado. Meg no pudo contenerse más y lanzó un ataque directo contra San Gohan. Sin embargo. Rey Vegeta, los dos serán entregados a ti para que los trates. Douglas pateó al rey kurdo y Gula en el aire, los pateó al costado del rey Vegeta, y luego Douglas esquivó a Son Gohan. Hermano Gohan, uno para cada persona. Finalizó. Douglas mientras rodeaba a Frieser con sus brazos. Meg. Frieser vio esto, arrastró su cuerpo gravemente herido y, con la ayuda del rebote de Douglas, voló en dirección a Meg. No es que le importe la vida de su hermano, Frieser no tiene ningún afecto familiar en su corazón, sabe que una vez que Meg sea derrotada, será asediado por los dos. Douglas no detuvo a Frieser y dejó que Frieser volara hacia Meg. Frieser irrumpe en el centro de la explosión y Douglas llega hacia Son Gohan. Douglas miró el humo frente a él y luego preguntó. Hermano Gohan, el clan está casi muerto, ¿qué debo hacer? Solo usa las Dragon Balls. La cara de Son Gohan estaba muy fría, principalmente porque Son Gohan ahora estaba en un estado Super 3, y se veía muy malvado. Douglas asintió. Usas las Dragon Balls. Está bien, entonces no molestes a mi maestro Waze. En este momento, el humo del centro de la explosión en el frente finalmente se disipó, revelando dos enanos adentro. Meg y Frieser son casi del mismo tamaño, pero uno es plateado y el otro es dorado. En comparación con Meg, Frieser está en mucho mejor forma y Frieser solo está cubierto de moretones. Pero Meg era diferente. En este punto, la cola de Meg fue arrancada y su pierna izquierda y su pie derecho volaron en pedazos. Este es el final de la batalla con el discípulo del ex gran sacerdote, con la misma fuerza, Sang Gohan no perderá contra nadie. Douglas miró a los dos hermanos Frieser y dijo fríamente. ¿Han descubierto ustedes dos cómo morir? Frieser apretó los puños y su pecho seguía subiendo y bajando. Soy yo quien es demasiado imprudente, sé que su clan Saiyan ha cambiado de líder, pero no esperaba que ustedes dos, pequeños, fueran tan poderosos. Pero Frieser no pensó que los dos niños pequeños los dejarían ir así, y cuando lo hicieron de nuevo, probablemente fue cuando su clan demonio congelado fue aniquilado. Frieser miró a Meg, que estaba gravemente herida y no sabía lo que estaba pensando. En ese momento, el rey Vegeta llevó a los Saiyajin restantes a este lado. El rey Vegeta miró a Douglas y dijo respetuosamente. Afortunadamente, el líder regresó en el tiempo, de lo contrario nuestro clan Saiyajin estaría acabado. Douglas agitó la mano y miró al rey kurdo junto al rey Vegeta. ¿Quiénes son? Después de luchar durante tanto tiempo, Douglas todavía no sabía de dónde venía Frieser. Son Gohan también miró al rey Vegeta, no había conocido mucho al rey Vegeta, pero lo reconoció como el padre de Vegeta. El rey Vegeta modificado en el rey kurdistan, luego le explicó a Douglas y los demás. El viejo enemigo. ¿Del clan Saiyajin? Douglas estornudó. Murieron a manos de nuestros Saiyajin en primer lugar. ¿Cómo están calificados estos hombres derrotados para convertirse en los viejos enemigos de nuestro clan Saiyajin? Sang Gohan asintió. Incluso si. Resucita, la basura que sólo usará fuerza bruta no estará en la mesa después de todo. En. El cielo estrellado, los dos niños pequeños flotaban frente a los Saiyajin, y frente a los miembros del clan, la naturaleza Saiyajin en los dos niños pequeños. Parecía estar activado. Se volvieron un poco arrogantes cuando hablaron. Pero. No es correcto decir que son arrogantes, porque Douglas y Sang Gohan tienen suficiente poder para aplastar todo. Especialmente Douglas. Aún no ha usado todo su poder. Al escuchar las palabras de Douglas, el rey Vegeta se sintió un poco avergonzado, él y Bardock se unieron para matar al rey kurdo, y ahora el rey kurdo ha regresado de la resurrección, pero su fuerza es incluso más fuerte que ellos. Frente al líder, esta sensación la vergüenza lo hace sentir avergonzado. Los otros Saiyajin son iguales, tienen las mejillas calientes, son derrotados por sus subordinados y matan a la mayoría de las razas, que vergüenza. Maldito mono Saiyajin. Fraser se aferra a la erosión que rompe las reglas y quiere seguir haciéndose estallar. Si estaba en su mejor momento, confiaba en que sería capaz de resistir la energía destructiva que lanzó Douglas. Esto no es una mentira. Al igual que Fraser, que regresó del cielo en el anime, antes de la conferencia de poder, se enfrentó al ataque furtivo de otros universos y cargó por la fuerza la energía de los dioses de la destrucción de otros universos. Aunque era solo una pizca del poder destructivo del dios de la destrucción, la capacidad de Fraser para atraparlo también demuestra el poder de Golden Friesa. Es más, las reglas de destrucción de Douglas son solo la primera capa. Es una pena. En la batalla anterior, Fraser ya resultó gravemente herido, y ante este ataque de energía destructiva. No pudo aguantar. No estoy reconciliado. Ya casi está. Allí. Maldición. Estaba solo un poco lejos de la autodetonación, pero Fraser aún no logró hacerse estallar después de todo, y se convirtió en una pequeña luz de estrella y gradualmente se disolvió en el cielo estrellado. Debido a que Friesa fue asesinado al romper las reglas, las Dragon Balls ordinarias actuales ya no pueden revivirlo. Sangro admiró al desaparecido Foley y Susan exhaló un suspiro de alivio. Estoy muerta de miedo, si realmente dejas que Fraser se haga estallar, ambos estaremos acabados. Douglas volvió a la normalidad y se rió. No, esto es. Energía destructiva. No, ¿no te diste cuenta de que Fraser aún duró unos segundos bajo la erosión de tu poder destructivo? Parece ser. Douglas miró la posición original de Fraser y no pudo evitar fruncir el seño. Sangroan habló. El señor Waze debería haberte dicho que rompieras 10.000 leyes con una sola fuerza, tu poder puro es aproximadamente el mismo que el de Fraser, pero tus reglas de destrucción no son suficientes para destruirlo. Douglas pensó por un momento, luego asintió seriamente. Sí, es porque rompo las reglas demasiado débilmente. Si se trata de Fraser en su apogeo, definitivamente podrá sobrevivir a mi movimiento. Es bueno que lo sepas. Son. Gohan voló y tocó el pequeño cerebro de Douglas. Douglas es como un gatito perezoso, disfrutando del toque de su hermano Gohan, ¿dónde está Douglas todavía teniendo la postura de un líder Saiyajin en este momento? Por él por cierto, hermano Gohan, busquemos Dragon Ball más tarde. En. El cielo estrellado, Douglas voló de regreso en dirección al rey Vegeta. Sang Gohan sonrió. Está bien, hagamos arreglos para que los miembros del clan regresen a la tierra, solo las bolas de dragón de la tierra pueden revivir a muchas personas a la vez. Son. Gohan sabía por su padrino que Dragon Ball era en realidad diferente. Douglas asintió y los dos regresaron al lado del rey Vegeta. Sin embargo, apenas los dos pequeños regresaron, vieron un cambio milagroso en el cielo estrellado. Vi un destello de luz dorada en el oscuro cielo estrellado, y luego el planeta del cuartel general de la patrulla galáctica reapareció aquí. Y eso no es todo. Resulta que los Saiyajin muertos también han resucitado en el planeta. El rey Vegeta estaba encantado. Jefe, ¿podría ser el señor Reis quien lo hizo? Sang Gohan también miró a Douglas a su lado. Douglas frunció el seño. Yo tampoco lo sé. ¿Ves, tú hiciste esto? Beerus, que estaba lejos en la tierra, miró a Vis junto a él y le hizo la misma pregunta. Weiss miró directamente a Beerus con los ojos en blanco. Estoy aquí, me viste a serlo. Los ojos de Beerus brillaron con un rastro de duda. ¿No eres tú, quien podría ser? Douglaston se quedó sin palabras y dijo. Este es el chasis de nuestra carrera, ni siquiera has regresado una vez, eres más vago que yo. De ninguna manera, quería volver a ver a nuestra gente hace mucho tiempo, pero tengo que seguir a mi tío Vic y al señor Bobo para cultivarme. Sang Gohan revisó al Saiyajin a continuación y luego dijo. Cuando termine mi cultivo, mi abuelo y mi tío no volverán a ir a otros universos. Bueno, si tienes la oportunidad de regresar esta vez, lo harás. Tienes que mirar bien a tu gente. Douglas no volvió a hablar con Son Gohan, su mirada se dirigió al Saiyajin de abajo y Son Gohan también miró a su propia gente. El centro de la ciudad se vuelve silencioso. Todos los Saiyajin en el suelo miraron a su líder con ojos ardientes, así como al hijo de Kakaroto. Fueron estos dos pequeños quienes los salvaron. Señor Sama. Gohan Sama. Hubo un sonido disperso entre la multitud, y la voz gradualmente se hizo más fuerte. En el siguiente segundo, señor Sama. Gohan Sama. El sonido era como un tambor atronador. Los más de 10.000 Saiyajin en el suelo hervían. En los Saiyajin, pueden ser desdeñosos con los más jóvenes. Pero los Saiyajin son una raza de fuertes y, mientras sean reconocidos, se les respetará mucho. Incluso si la otra parte es un niño. Especialmente los dos niños en el cielo, Douglas, naturalmente, no hace falta decirlo, es el hijo de Luis, o su líder, y lo poderoso que es, ya lo han visto. Y San Gohan, él es el hijo de San Wukong. San Gohan se transformó directamente en Super 3 en esta batalla, y en la conciencia del pueblo Saiyajin, esta es la segunda existencia de un solo cuerpo que se transforma en Super 3 además de Luis. A una edad temprana, tiene un poder tan poderoso. Douglas y San Gohan. Los dos niños, mataron a los viejos enemigos de los Saiyajin en esta crisis de genocidio, salvando así al clan Saiyajin. El grito en este momento es la forma que tiene el Saiyajin de mostrar un gran respeto por los fuertes. Silencio. Douglas extendió su mano y la presionó, y los Saiyajin en el suelo se callaron instantáneamente. Al ver esto, San Gohan junto a él no pudo evitar asentir, el temperamento del líder de su hermano menor se está volviendo cada vez más suficiente. Douglas puso rígido su carita y dijo con frialdad, eres demasiado débil. Al escuchar esto, los Saiyajin de abajo inmediatamente bajaron la cabeza, esta no es la primera vez que su líder dice que son débiles. Creo que después de esta crisis, también te has dado cuenta de tu propia desventaja, y no quiero decir nada más, si no puedes cumplir la orden que di hace un año, antes de que Douglas pudiera terminar de hablar. Los Saiyajin en el suelo hablaron uno tras otro. ¡No! Definitivamente podremos hacerlo. Los otros miembros del clan se han ido a otros universos, y definitivamente serán más fuertes cuando regresen, y definitivamente no perderemos contra ellos. Sí, juro como Saiyajin que definitivamente me transformaré en un Super Saiyajin, y si no puedo hacerlo, no seré castigado por el líder, me cortaré directamente. Muy bien, espero que no me decepciones. Douglas asintió, miró al Rey Vegeta abajo. Tanto el tío Kakaroto como el tío Vegeta fueron a cultivarse, por lo que no regresaron a tiempo, y si te encuentras con otra crisis que los Saiyajin no pueden detener, puedes continuar gritándole a Vis como esta vez. ¿Sí? Respondió. El Rey Vegeta, quien estaba parado en el suelo. Tanto Sanuukon como Vegeta se teletransportarán, si no van a cultivarse, definitivamente podrán sentir las fluctuaciones de batalla de la galaxia del norte. De esa manera, definitivamente serán los primeros en usar la teletransportación para llegar hasta aquí. Es solo que la batalla terminó y ninguno de ellos aparece. Después de la explicación de Douglas, el Rey Vegeta solo entonces supo por qué el Rey Mono y Vegeta no aparecieron. Douglas dijo algunas palabras más a su gente, durante las cuales también le pidió a San Gohan que le dijera algo a su gente, pero San Gohan se atrevió a hablar. Es asunto de los Saiyajin de alto rango y de los líderes Saiyajin sermonear a los miembros del clan, y Bardock le ha enseñado a San Gohan desde que era un niño a temer al Rey Saiyajin y a no hacer nada más allá de los límites del Rey Saiyajin. Si este Rey fuera otra persona, San Gohan naturalmente no tomó en serio las palabras de su abuelo, pero ahora el Rey de los Saiyajin es Douglas. San Gohan respeta a Douglas. Desde el fondo de su corazón. Después de dar una conferencia a los Saiyajin, Douglas y San Gohan no abandonaron la sede de la Patrulla Galáctica de inmediato, sino que permanecieron aquí durante tres días. Lo principal es que San Gohan nunca ha vuelto aquí y quiere echar un buen vistazo al lugar donde vive su gente. Los Saiyajin ahora viven en el planeta donde se encuentra la sede de Galaxy Patrol, pero a diferencia de las otras Galaxy Patrols, los Saiyajin no viven en la misma ciudad que ellos, sino en los propios Saiyajin. Durante la semana, San Gohan y Douglas visitaron la ciudad Saiyan. Toda la ciudad está dividida en tres distritos. La zona de vivienda, la zona de cultivo. En estas tres áreas se puede encontrar todo tipo de alta tecnología por todas partes. Especialmente en el área de cultivo y el área de curación, los Saiyajin llevarán a cabo un duro cultivo todos los días, y habrá una sala de gravedad en el área de cultivo para ayudar en el cultivo, y si el cultivo deja heridas, serán reparadas en el proceso de curación. Área. 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 En resumen, de acuerdo con las características del cultivo de Saiyan, el Rey Galáctico pidió a los mejores científicos del universo que diseñaran mucha alta tecnología para ellos. Hablando de los mejores científicos, la persona que el Rey Galáctico está buscando es el Dr. Bribes. Después de tres días en la sede de Galaxy Patrol, Douglas y los dos pequeños finalmente abandonaron el lugar. Al mismo tiempo, la crisis de los Saiyajin se ha extendido por todo el universo. Resultó que la persona que invadió la sede de la Patrulla Galáctica resultó ser el Clan Demonio Congelado original. El Clan y Saiyan ahora es fuerte y se atreven a invadirlos, excepto Frezer y ellos, no queda nadie. Después de todo, el Clan Demonio Congelado y el Clan Saiyajin son viejos enemigos, y los agravios y odios entre ellos son conocidos desde hace mucho tiempo en todo el universo. Sin embargo, hay un punto de duda. No fueron Frezer asesinados por los Saiyajin hace mucho tiempo. ¿Por qué reaparecieron ahora? Las fuerzas en el universo comenzaron a preguntarse por qué Frezer y ellos resucitaron. Cuando la noticia llegó a oídos del Rey Vegeta, ya era demasiado tarde para ocultarla. Lo principal es que esta batalla es muy aterradora, se puede decir que toda la galaxia norte está involucrada, si no fuera por la recuperación del planeta destruido por Polanga, entonces no habría muchos planetas en la galaxia norte. Esta vez. Así que es imposible ocultarlo en absoluto. El Rey Vegeta comenzó a preocuparse de que todas las fuerzas del universo conocieran las esferas del dragón, y si se conocieran, la Tierra y Namek estarían en problemas. Después de todo, conseguir las Dragon Balls te dará una vida más, ¿quién podría rechazar esta gran tentación? Sistema de capital occidental, el patio trasero de la casa de Douglas. Beerus y Bess se tumbaron en sus sillas de playa y disfrutaron de la brisa. Beerus miró así al otro lado, una niña sentada bajo una sombrilla, y también miraba así a la puerta, fuera del patio de vez en cuando. Beerus hizo un puchero, ¿ves cuánto tiempo lleva aquí? Bess contó los dedos. Beerus viene aquí todos los días después de la escuela para esperar a Gohan, y este es su tercer día aquí. Realmente no entiendo por qué son Gohan, son Goku y Vegeta son Saiyajin que buscan a un terrícola común y corriente para que sea su otra mitad. ¿Por qué no dices que Lois? Lois también está buscando a Tais para que sea su esposa. Al escuchar a Tais, Beerus encogió el cuello y echó un vistazo a la habitación, pero afortunadamente Tais no lo escuchó adentro. Beerus tosió levemente, Tais es diferente. Weiss sonrió. ¿Qué es diferente? ¿No son todos terrícolas? Beerus dijo con rigidez. Tais puede cocinarme la comida, ella sigue siendo la madre de Douglas, es diferente. El perro de doble rasero es vívidamente retratado por Beerus. Weston se quedó sin palabras. De repente. Están regresando. Bez escuchó a Douglas llamándolo, así que agitó su bastón, y no pasó mucho tiempo antes de que Douglas y Son Gohan fueran teletransportados de regreso por él. Gohan. Viril y vio a San Gohan aparecer en el patio y voló hacia San Gohan. Douglas hizo un puchero y luego regresó al lado de Weiss. Douglas sonrió, Maestro Weiss, fue usted quien teletransportó a Namek de regreso a las cercanías de la sede de la Patrulla Galáctica. Sí, soy yo. Bez no se sentó y siguió tumbado en la silla de playa. Beerus miró hacia arriba, tu chico casi destruye mi universo, ¿sabes? Douglas fingió ser inocente y dijo, ¿qué? No lo sé. Niño. Lord Beerus, ¿no destruyó Douglas a frecer al final? Beerus miró a Bez y dijo enojado, tú lo proteges. Douglas se ha estado riendo, oye. Sin embargo, Weiss de repente se sentó y le dio unas palmaditas en la cabeza a Douglas. Oye, ¿qué estás haciendo, Maestro Weiss? Esta vez eres realmente descuidado. Bajo el aplastamiento de la fuerza absoluta, debes matar directamente a Frecer, de lo contrario no casi colapsarás la galaxia norte. Maestro Weiss, estaba equivocado. Simplemente cometa un error, recuerde no volver a hacerlo la próxima vez. Weiss amaba mucho a Douglas y no regañó demasiado al pequeño. Weiss de repente pensó en algo y preguntó, Douglas, ¿puedes bendecir el reino de la libertad en un estado misterioso? Douglas. Al igual que San Gohan, ya ha comprendido los rudimentos del reino de la libertad. Weiss sabía que el reino de la libertad no podía ser bendecido en el estado super saiyan, porque los Saiyajin necesitaban ira para mantener el estado super saiyan. Es imposible mantener la paz mental en tal estado, y lo que se necesita para entrar en el estado de libertad también es paz mental. ¿Cómo lo sabes? Douglas quedó atónito, luego se tapó la boca y, sin querer, filtró sus cartas ocultas. Weiss no sabía lo que estaba pensando este pequeño y dijo, El estado que el señor dios del viejo mundo desarrolló para ti en realidad no es diferente del normal, como mucho consume un poco más, pero definitivamente no es mucho. En cuanto a la ira y la carga física, esto es aún menos posible. Y también puedes usar el poder de la serie super saiyan en un estado misterioso. Este es el poder del señor rey dios del viejo mundo. Da la casualidad de que has comprendido los rudimentos del reino de la libertad, y supongo que deberías poder bendecir el prototipo del reino de la libertad en un estado misterioso. Jerge, fui descubierto por el maestro Weiss, sí, puedo hacerlo. Este movimiento es tan poderoso. Douglas cruzó las manos y tarareó. Beerus no pudo evitar reírse. ¿Qué tan poderoso puede ser? Douglas contó sus débitos y luego miró hacia arriba. Deberías poder tocar el maestro de la segunda capa del reino de dios. ¿Qué? Beerus se sorprendió y saltó directamente de la silla de playa. El poder de la segunda capa del reino de dios, ese es el poder del dios de la destrucción alternativo. Nivel. Lord Beerus, no hagas un escándalo, está bien. Weiss puso los ojos en blanco, miró a Douglas y dio una respuesta afirmativa. Has bendecido el reino de la libertad en un estado misterioso, y tal vez realmente puedas tocar al maestro de la segunda capa del reino de dios. Beerus preguntó. ¿Por qué? Weiss dijo seriamente. Debido a que el reino de la libertad es una habilidad angelical, y mucho menos el dios de la destrucción de respaldo, incluso pocos de ustedes, el verdadero dios de la destrucción, conocerán este truco. Beerus. Punto punto punto. ¿Ya lo hice? Está bien. Weiss continuó. La fuerza pura actual de Douglas está en la cima de la primera capa del reino de dios, aunque su fuerza es mucho peor que la de la segunda capa del reino de dios. Reino de dios, pero con la habilidad de ángel imperial, realmente tiene la oportunidad de tocar al maestro de la segunda capa del reino de dios. Los ojos de Beerus se iluminaron de repente, tomó a Douglas y besó al pequeño en la mejilla. Douglas, eres increíble. Mamá. Douglas rompió a llorar en un instante y el patio se llenó con el llanto del pequeño. Tais salió corriendo de la casa apresuradamente, tomó a su hijo en brazos y miró a Beerus con ojos extraños, como si dijera que eres un pervertido muerto, en realidad le has hecho daño a mi hijo. Beerus. Punto punto punto. Weiss. Punto 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 punto. Pasó una farsa y todos supieron que Douglas y San Gohan habían regresado. En el patio, Kiki, Tais y Bulma seguían mirando a los dos pequeños para ver si estaban heridos, y al ver que no, las tres mujeres dieron un suspiro de alivio. Tais miró a Douglas y lo regañó con una sonrisa. Chico apestoso, ¿estás dispuesto a volver? Kiki también dijo enojada. Ustedes dos, pequeños, han estado fuera durante tres días, si no fuera porque el señor Weiss me dijo que están bien, habría ido a buscar las Dragon Balls para revivirlos. H.M.P.H., el hermano Gohan y yo somos tan poderosos, ¿cómo podemos morir tan fácilmente? Douglas hizo un puchero. Son Gohan no se atrevió a enfrentarse a la boca de su madre y en secreto le levantó el pulgar a Douglas. Taita bofeteó al pequeño. Las nalgas. Es de mala educación, dime, ¿por qué has estado ahí estos últimos tres días? Fue. Entonces cuando Douglas me habló del cuartel general de la patrulla galáctica. Bulma se tapó la boca y dijo en estado de shock. Ese frecer realmente vino a la puerta al principio. Kiki suspiró aliviada. Luis, Goku y Vegeta no están aquí, qué bueno que ustedes dos pequeños estén aquí, de lo contrario el clan Saiyajin será malo. Los dragones malvados ya son conocidos por todos, y Kiki y Bulma saben que muchos Saiyajin han sido enviados a otros universos. En el banquete donde nació Trunks el otro día, Vegeta invitó a los Saiyajin a hablar sobre otros universos. Los dos también se enteraron de esto que muchas potencias Saiyan no estaban en la sede de Galaxy Patrol. Especialmente Luis, San Wukong y Vegeta se han ido a cultivar, y en este momento. La fuerza del clan Saiyajin ha caído al punto de congelación. Afortunadamente, todavía están Douglas y ellos dos, de lo contrario, el clan Saiyajin estará acabado. Kiki y Bulma se sintieron aliviados de que ya se habían considerado parte de los Saiyajin. Douglas miró a su tía y sonrió. Conmigo y el hermano Goan aquí, el clan Saiyajin no puede terminar. Bulma frotó el cerebro de su sobrino mayor y miró a San Doan junto a ella. Sé que ustedes son increíbles. San Doan toció levemente dos veces para ocultar el pequeño orgullo en su corazón. Vidili junto a ella finalmente habló. Goan, ¿habéis desaparecido todos durante tres días, cuándo volveréis a la escuela? Respecto al asunto de Fraser, solo Vidili presente no lo sabía, pero no planeaba preguntar demasiado, después de todo, era asunto de la familia rubia de otra persona. Mañana. Bueno, mañana volveremos a la escuela, hace tres días que no vemos a nuestros compañeros y los extraño un poco. La colita de Douglas detrás de su trasero se mueve salvajemente y puede exponer su cola impunemente frente a Vidili, que ya lo sabe todo. Está. Bien, entonces nos vemos mañana. Vidili. Esperó hasta que San Goan regresara y ya no se quedó aquí, voló hacia el cielo y abandonó la mansión. La niña que miraba al cielo, Bulma a un lado dijo irrespetuosamente. Douglas, ¿cuándo vas a encontrar una novia como Goan? El tono de Bulma estaba lleno de burla, y esto llegó a los oídos de Douglas, y antes de que pudiera hablar, San Goan se sonrojó y dijo. Tía Bulma, Vidili no es mi novia. Ja ja ja. Todos. Los presentes se rieron, incluso Kiki. Para Vidili, si hubiera sido ella antes, Kiki podría haber evitado que Vidili perturbara los estudios de Goan, pero ahora que se han visto muchos de ellos, no le importa tanto. Después de todo, Douglas todavía no respondió la pregunta de Bulma, porque solo estaba interesado en burlarse de su hermano Goan. El patio pronto reanudó su charla diaria y, por supuesto, fue el incidente de Fraser el que estuvo más involucrado. Fraser resucitó hace un año usando las Dragon Balls de Namek. Esto es lo que temían Bulma y Kiki, pero Tais respondió que Fraser fue asesinado por su hijo usando la energía destructiva y que las Dragon Balls ordinarias ya no podían revivir a Fraser. No tienes que preocuparte por Fraser, incluso si resucitas nuevamente, estará Douglas y ellos tomarán medidas. Tais se rió. Bulma y Kiki se sintieron aliviadas. En ese momento, Douglas tiró de la esquina de la ropa de Bulma. Tía, vayamos con mi abuelo a estudiar la energía de la máquina del tiempo. La máquina del tiempo se construyó hace mucho tiempo y ahora solo necesitas recolectar la energía de la máquina del tiempo para viajar a través del tiempo y el espacio. Douglas aprovechó que hoy no tenía que ir a clase y quiso volver a estudiar la energía de la máquina del tiempo. Junto a ellos, Viss y Beerus se miraron, luego tosieron levemente y rápidamente se recostaron en sus sillas de playa a lo lejos, como si no hubieran oído hablar del plan En palabras de Beerus, Loruiz hará un movimiento en el futuro de todos modos, así que depende de ellos. Bulma sonrió y le entregó a Trunks a Tajirribón mientras tomaba la manita de Douglas y caminaba hacia el laboratorio. Solo Sando y Kiki estaban se quedaron en el patio, y su madre y su hijo no planeaban quedarse aquí, preparándose para regresar a la montaña Baossi. Sin embargo, hubo un violento temblor en el cielo. Dos auras extremadamente violentas estallaron en el Templo del Reino Celestial. Beerus y Weiss, que estaban acostados en sus sillas de playa, se levantaron de repente, con los ojos llenos de sorpresa mientras miraban al cielo. Douglas, que caminaba hacia la sala de investigación, levantó la cabeza y San Goan, que voló de regreso en la dirección de la montaña Baossi, también miró la ubicación del Templo del Reino Celestial. Vamos. Los cuatro rápidamente volaron hacia el cielo. Bulma regresó al lado de Tais y chasqueó la lengua. Hermana, estas dos respiraciones. Tais abrazó a Trunks y dijo suavemente. Deberían ser Kakaroto y Vegeta. Bulma asintió. Debería serlo, después de todo, ambos han estado en la Casa del Tiempo del Espíritu durante tres días, y según el paso del tiempo, han pasado tres años en la Casa del Tiempo del Espíritu. Al mismo tiempo, Vidili, que volaba de regreso en dirección a su casa al otro lado, también notó el aliento del cielo y voló hacia el cielo sin decir nada. Una palabra. En el Reino Celestial, dos fuerzas violentas se extendieron en el vacío y de vez en cuando se podía escuchar un sonido de click, como si el espacio se estuviera rompiendo. El poder aterrador perturbó el campo magnético del cielo y la tierra, y un violento huracán rugió en el templo. El dios abrazó con fuerza el pilar en la entrada del templo, y su voz tembló. ¿Qué poder tan terrible? ¿Qué nivel han atravesado estos dos tipos? Bobó se paró al lado del dios, ignoró el poder que se escapaba del vacío. Y dijo levemente. Es sólo el poder del pico de la primera capa del Reino de los Dioses. El borrador negro en el costado sonrió. Después de tres años de cultivo, su fuerza pura se abrió paso hasta la cima de la primera capa del Reino de Dios, lo cual no estuvo mal. Después de decir eso, el borrador negro frunció el seño y desapareció. En un instante. Al mismo tiempo, Douglas, Son Gohan, Beerus y Ves volaron hacia el Reino Celestial. Sintiendo el poder del vacío estallar, Sang Gohan dijo emocionado. Resultó ser el pico de la primera capa de. En el Reino de Dios, parece que mi padre debería haber llegado al estado Super 3. Douglas contó los dedos y dijo felizmente. Además de mi padre y yo, también están Broly, el hermano Gohan y ahora el tío Kakaboto. La fuerza de nuestro clan Saiyan tiene un total de seis miembros del clan que han llegado al Reino de Dios, lo cual es genial. Estrictamente hablando, el poder de Sang Gohan aún no ha llegado al Reino de los Dioses, pero ya casi está allí. Beerus. Soyoso. Si San Wukong no cultivó la dimensión en los seis años anteriores, pero cultivó su fuerza, entonces deben estar por encima de este nivel ahora. Weisa sintió seriamente. De hecho, pero cultivar la dimensión solo los hará ve más lejos en el futuro. Cuando los cuatro sintieron que el poder del vacío del templo estalló, Vidili también voló aquí. Tan pronto como Vidili aterrizó en la plaza, las dos presiones aterradoras cayeron sobre ella. La niña inmediatamente escupió una bocanada de sangre. Afortunadamente, Sang Gohan se puso del lado de Vidili y bloqueó estas dos presiones coercitivas para ella. No fue solo Vidili quien ascendió al Templo del Reino Celestial, sino que todos los guerreros Z, como Vikitlin, también vinieron aquí. Sin embargo, los guerreros Z son diferentes de Vidili, han tenido experiencia en sí en batallas desde que eran niños y ahora, frente al poder que se filtra del vacío, solo están luchando levemente con sus cuerpos. Gohan, ¿dónde está esto? Vidili se escondió detrás de Sang Gohan y tembló cuando habló. Te lo explicaré más tarde. Sang Gohan no miró a Vidili, siguió de pie hacia el vacío frente a él. Kling también miró el vacío y discutió para sí mismo. Wukong, ya entraron a la Casa del Tiempo del Espíritu antes, y la puerta de la Casa del Tiempo del Espíritu se les cerró, y ahora deben estar tratando de romper la barrera desde adentro. Tianjin Fan sintió que la sensación de opresión se hacía cada vez más fuerte y dijo emocionado. Wukong llegó al Estado Super 2 hace muchos años, y ahora debe haber llegado al Estado Super 3. Vid puso los ojos en blanco ante Tianjin Fan. Este poder es tan poderoso, ¿todavía necesitas decirlo? Douglas frunció el seño. Está saliendo. La voz cayó. Hacer clic. El vacío en el centro de la Plaza del Templo estalló a través de una pequeña abertura y dos respiraciones violentas brotaron. Inumerables corrientes pulsaron en la pequeña abertura y la grieta de repente se hizo más grande. Beber. Beber. Dos rugidos estallaron a través de la grieta, seguidos por dos figuras que emergieron del interior. Crepitante. El arco de electricidad parpadeó sobre ellos, y cada vez que chocaban, emitían un sonido eléctrico que adormecía el cuero cabelludo, lleno de opresión. Sin embargo, estas dos figuras parecían muy avergonzadas, sus ropas estaban hechas jirones, sus cuerpos cubiertos de cicatrices y las comisuras de sus bocas estaban llenas de sangre roja brillante. Pero a pesar de esto, su estado también emocionó a los soldados Zeta presentes. Cabello rubio y ojos azules. Cabello largo hasta la cintura. Las cejas desaparecieron. No eran otros que el rey Mono y Vegeta, que habían ido a Spirit Time House hace tres días. Estas dos personas estuvieron a la altura de las expectativas de todos, se habían estado cultivando en Spirit Time House durante tres años y todos habían llegado al estado Super 3. La dimensión de los dos. El nivel de los dioses. Fuerza. El. Pico de la primera capa del reino de los dioses. Papá. Sang Gohan corrió hacia adelante, abrazó a su padre con fuerza y San Wukong también abrazó a Sang Gohan con su revés. Comparado con Sang Gohan. Pequeño tío. Dijo. Douglas mientras se acercaba a Vegeta y lo saludaba cordialmente. Vegeta miró a Douglas, sus malvados ojos brillando con ternura. En ese momento, Beerus, Bees y los otros guerreros Zeta dieron un paso adelante. Klim dijo emocionado. Wukong, realmente te has transformado en un estado Super 3. Yamcha tragó saliva. Es demasiado poderoso, tu poder actual me da miedo. Vic apretó los dientes. Corte, ¿cuál es el problema? También puedo llegar a este nivel cuando llegue el momento. El tono de Vic estaba. Lleno de sabor a limón, y todos simplemente se rieron de la reacción de Vic y no dijeron nada. San Wukong soltó a San Wuan, cambió a Klim y a ellos, luego miró a Douglas y bromeó. Pequeño líder, ahora mi fuerza te ha alcanzado. Vegeta frotó el cerebro de Douglas y dijo con una sonrisa. En el futuro, protegeremos al clan Saiyajin, solo necesitas concentrarte en el cultivo. La fuerza de los dos después de transformarse en Super 3 estaba en la cima de la primera capa del reino de Dios, y pensaron que esto alcanzaría a Douglas. Douglas. Sin que todos lo supieran, Glass nunca había usado todas sus fuerzas, ni siquiera cuando luchó contra su padre en la sede de Galaxy Patrol. Douglas hizo un puchero. Aquellos que conocen a Douglas deben saber lo que está pensando, y entre tanta gente presente, solo San Wuan es el más familiarizado con Douglas. San Wuan sabía que Douglas debía querer decir. ¿Crees que puedes hacerlo de nuevo? Sí, 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 protegerás a tu gente en el futuro. Douglas sonrió y no retrocedió. Ja ja ja. Después al recibir la afirmación del líder, San Wukong y Vegeta se rieron, era realmente en vano que hubieran trabajado duro. Durante tres años para cultivarse. Tres años. Pasando tres años en el duro ambiente de Spirit Time House, ese tipo de tortura simplemente podría hacer que gente loca. Afortunadamente, finalmente fue recompensado. Solo San Doan puso los ojos en blanco y no podía entender por qué su padre y su tío Vegeta tenían tanta confianza. ¿Cómo puede Douglas ser tan simple? ¿Realmente olvidan que Douglas es el hijo de Luis? Justo cuando San Doan se quedó sin palabras, se tapó la boquita y se sorprendió. Papá, tu cola. Todos miraron la línea de visión de San Goan y descubrieron que a San Wukong, en realidad le volvió a crecer una cola. San Wukong giró la cola detrás de sus nalgas y sonrió levemente. Antes de entrar a Spirit Time House, le pregunté al señor Bobo para levantar el sello detrás de mis nalgas. Al escuchar esto, no es sorprendente que los dos se hayan vuelto tan poderosos, pero lo sorprendente es, San Wukong en realidad eligió levantar el sello de la cola. San Wukong selló la cola a petición propia, ¿por qué dejó que la cola volviera a crecer? Especialmente Clint y Yamcha, realmente no entendieron, porque el abuelo de San Wukong murió a los pies de San Wukong en el estado de un simio gigante. También hubo una razón por la cual San Wukong pidió a los dioses que le sellaran la cola. Douglas miró la cola de San Wukong y dijo con una sonrisa, Tío Kakaroto, es para el estado Super 4. ¿Super 4 estados? Los luchadores Z quedaron atónitos, podría ser el estado Super 4 por encima del Super 3. ¿Todavía necesitas una cola para transformarte en un Super 4? No. Resulta que el estado Super 3 no es el fin de los Saiyajin, y los Saiyajin aún pueden transformarse en Super 4, e incluso en Super 5. Los luchadores Z estaban tan conmocionados que no podían hablar. Vegeta ignoró las expresiones de los guerreros Z, resopló con frialdad. Solo el estado Super 4 puede permitirle que le vuelva a crecer la cola. San Wukong no estaba enojado, miró a su compañero y le explicó. Vegeta tiene razón, la cola es la clave para la transformación de nuestro clan Saiyajin en Super 4, así que la dejaré crecer nuevamente. Ja ja ja, después de todo, el poder del Super 4 es demasiado poderoso. San Wukong se tocó la cabeza y volvió a sonreír, y cuando sonrió, el mal único que pertenecía al Super 3 en su cuerpo desapareció por completo. Este gran tonto. Al ver esto, Vegeta maldijo en su corazón, pero también se esperaba que San Wukong dejara que la cola volviera a crecer. La búsqueda del poder es la naturaleza de los Saiyajin, se puede decir que esta naturaleza está grabada en la médula ósea, si no hay otros factores que interfieran, los Saiyajin nunca abandonarán. La búsqueda de un poder poderoso. Y la cola es la clave para llegar al estado de los Super 4, por lo que es absolutamente imposible que San Wukong renuncie al poder. De los Super 4. Ya veo. Y cuando los guerreros Z escucharon la explicación de San Wukong, de repente se dieron cuenta. En ese momento, Beerus y Ves dieron un paso adelante y miraron a San Wukong y Vegeta. Beerus asintió y se jactó. No está mal poder cultivar tu fuerza hasta la cima de la primera capa del reino de Dios. En 3 años. Weiss también habló. Es realmente bueno, la fuerza de ustedes dos es muy fuerte, no hay ninguna vanidad, parece que realmente han trabajado duro en los últimos 3 años. ¿No puedes hacerlo? No digas Glass, incluso la fuerza de San Gohan es más fuerte que la de ellos dos, ¿dónde pueden San Wukong y Vegeta soportar este tipo de humillación? Los soldados no pudieron evitar chasquear la lengua. Miraron a San Wukong y los dos, con su largo cabello dorado colgando de la parte posterior de sus cabezas, meciéndose con el viento. Incluso estos dos dioses elogian tanto a San Wukong y a los dos, parece que estos dos tipos realmente han mejorado mucho. San Wukong miró a Douglas al lado de Vegeta y dijo emocionado. Pequeño líder, ¿quieres tener una discusión? Los ojos de Vegeta se iluminaron y apretó los puños. ¿Douglas, o tenemos una pelea? Antes de terminar de hablar, Douglas hizo un puchero. Acabo de matar a Fraser, estoy un poco cansado, no quiero pelear contigo. Esta es solo la... Excusa de Douglas, lo principal es que los dos están todavía no es lo suficientemente fuerte, y puede ser un poco problemático unir fuerzas, pero definitivamente puede vencerlos a los dos. ¿Dijiste que mataste a Fraser? Vegeta respiró con dificultad, se puso en cuclillas y rápidamente preguntó. ¿Freser, aparecieron? Los ojos de San Wukong brillaron con una pizca de intención asesina y dijo con frialdad. Incluso se atreven a aparecer. Hace muchos... Años, San Wukong pudo transformarse en un Super Saiyan porque Fraser mató a su padre en Namek. Sang Gohan habló. Papá, fue Fraser quien apareció y casi acaba con nuestro... Clan Saiyan. Un... Grupo de soldados Z quedó estupefacto, todavía hay personas en este mundo que se atreven a provocar al clan Saiyan. Especialmente Vic, ha estado personalmente en el cuartel general de la patrulla galáctica y sabe lo poderosos que son los Saiyajin en su conjunto. Pronto, Sang Gohan contó la historia de los últimos días. Tan pronto como Sang Gohan terminó de hablar. El boom. Una violencia frenética estalló sobre San Wukong y los dos, y todo el templo temblaba, pero afortunadamente, Waze agitó su bastón y suavizó el aura frenética en el templo. Todo el rostro de Vegeta era espantoso. Atrévete a matar a mi gente. San Wukong no habló, pero el aliento de su cuerpo era extremadamente frío. Douglas se apresuró. Tío Kakaroto, tío pequeño, no te enojes, Fraser y todos están arruinados por mí. Bien, bien, buena destrucción. Vegeta dejó escapar un profundo suspiro. Al escuchar las palabras de Douglas, el aura fría en el cuerpo de San Wukong también se disipó. Y los guerreros Z en el costado, mostraron una expresión que era realmente así. El clan Saiyan no solo tiene a Son Goku y Vegeta, sino que también tienen personas fuertes como Douglas y Luis, incluso si algunos Saiyajin son enviados a otros universos, nadie podrá vencerlos. Resulta que lo que dijo. Tu padre antes resultó ser cierto. El talento del clan demonio congelado es realmente tan aterrador. Vegeta sabía lo que había sucedido, miró a Douglas y dijo con miedo por un momento. Fraser solo se ha estado cultivando durante un año y su fuerza ha alcanzado la cima de la primera capa del reino de Dios, pero afortunadamente, Tuigoan está aquí. San Wukong asintió y dijo. De hecho, si algunos de ellos se cultivan durante algunos años más, puede ser difícil para nosotros los Saiyajin, esta vez usted y Douglas hicieron un buen trabajo. Al recibir el cumplido, los dos pequeños sonrieron. Después de un tiempo, el estado de ánimo de Vegeta se calmó, y como Fraser y los demás fueron destruidos por Douglas usando energía destructiva, las Dragon Balls ordinarias no pudieron revivirlos. Vegeta no les prestó atención. Fraser y ellos, miró a Vez. Señor Vegas, ¿puedes darme alguna orientación sobre mi fuerza actual? Vegeta ha estado peleando con San Wukong en Spirit Time House, su fuerza actual es similar a la de San Wukong, en cuanto a qué tan fuerte es, si realmente puede vencer a Douglas. No lo tiene muy claro. Por eso quería pelear con Douglas. San Wukong también dijo emocionado. Señor Waze, por favor. Las acciones de San Wukong dejaron atónito a Douglas, no se atrevió a pelear con Waze, estos dos tipos están locos. Waze y Beerus se miraron el uno al otro, y movió su mirada hacia Bobo en la entrada del templo. Y luego asintió con la cabeza hacia San Wukong. Gracias, señor Waze. San Wukong estaba muy emocionado, Waze era el maestro de Beerus, Luis y Douglas, no fue genial poder competir con un hombre tan fuerte una vez. Una batalla sin suspenso comenzó en el templo. Los guerreros seta de pie en la periferia de la Plaza del Límite Celestial, Yamcha negó con la cabeza. Realmente no entiendo lo que piensan estos Saiyajin. Saben que perderán, pero aún así tienen que subir y ser derrotados. De verdad, ¿crees que todos son como tú como un desperdicio? El uno por el otro, no han peleado con nadie más. Su propia fuerza es desafiar a los fuertes, esto no es estúpido, sino una prueba de su propia fuerza, este es el verdadero artista marcial. La voz de Big penetró en los oídos del guerrero seta, y el guerrero seta solo sintió que su rostro estaba ligeramente caliente. Especialmente Yamcha y Klin. Desde el final del incidente de Shao, los dos hace mucho que abandonaron su cultivo. ¿Artistas marciales? Su fuerza puede ser muy fuerte a los ojos de los terrícolas comunes, pero frente al clan Saiyan. Son como hormigas, así que mucho menos las creencias de los artistas marciales originales. Yamcha bajó la cabeza, nadie sabía lo que estaba pensando, pero los ojos apagados de Klin gradualmente se volvieron firmes. Beerus no pudo evitar asentir con la cabeza cuando vio la reacción de este grupo de luchadores seta. No importa si el talento no es bueno, pero si la creencia en las artes marciales desaparece, será realmente inútil. Vamos. De repente. Douglas habló y la multitud miró hacia el centro de la plaza. San Wukong y Vegeta habían comido fríjoles, y sus heridas y fuerza física se habían recuperado, y los dos lanzaron un ataque contra Waze. El poder máximo de la primera capa de los dos reinos de dioses inundó el templo y los árboles circundantes se balanceaban salvajemente, pero no se rompieron. El dios en la entrada del templo miró a Bobo y las comisuras de su boca se torcieron levemente, esto debe haberlo hecho Bobo. La velocidad de los dos reyes monos. San Wukong fue muy rápido, como un rayo, y el tormentoso ataque cayó sobre Waze. Con un ligero giro lateral, Waze pudo esquivar fácilmente los ataques de los dos. Esta escena es muy similar a la anterior de Douglas y Son Gohan frente a los dos hermanos, Fraser. En ese momento, Fraser y Meg, los dos dominaban el poder como una mierda, además de desperdiciar poder, los dos querían golpear a Douglas y Son Gohan, era un sueño. Gracias por ver el video.